Antes de terminar, reivindicar que este gobierno hace más de un año que está trabajando y queremos apoyar para que este próximo marzo, que se va a hacer el referéndum, decir no. Nosotros queremos apoyar que la gestión, que nosotros quisimos cambiar, quisimos cambiar a los representantes y quisimos cambiar las políticas que se venían llevando adelante. Para eso tenemos que darle la oportunidad de poder accionar. Y para eso tenemos que decir no en el próximo referéndum. Queremos que la LUC permanezca. La LUC es la herramienta que nosotros propusimos cuando estábamos en campaña, la herramienta que le dimos a la gente, esto es lo que queremos hacer para poder cambiar las inquietudes y mejorar lo que ustedes nos trasladan. Esa es nuestra herramienta, la necesitamos, tenemos que conservarla. Es lo que ustedes plasmaron y recogimos en las numerosas recorridas. Y creo que en este más de un año que ha estado en práctica esta política, esta gestión de gobierno, ha demostrado que viene haciéndolo bien. Bien, entonces vuelvo a insistir, tener claro que en estos 135 artículos que se proponen modificar, nosotros queremos apoyar a la LUC, así que en este próximo marzo, en el referéndum, queremos que ustedes estén informados ante que nada, porque a veces se aprovechan de la desinformación de la gente. Y nosotros queremos insistir en que aquí estamos para explicarle en qué consiste, qué es lo que se pide modificar y que tengamos en claro. Está el doctor también a las órdenes para poder explicar a nivel jurídico y no con un tenor político, sino decirle a la gente, yo quiero que usted entienda lo que se propone. Después usted elige, pero primero entenderlo.